Hola a todos ustedes, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Lisbeth para los que no me conocen y el día de hoy les traigo este maquillaje de Halloween, es un maquillaje muy sencillo y muy fácil de hacer este quedaría perfecto para cuando no te quieres maquillar así muy dramática o muy exagerada para Halloween este es algo sencillo y muy rápido, muy fácil de hacer yo voy a estar empezando por dibujar la calavera y voy a estar también corrigiendo lo que me salió mal voy a estar poniendo estas líneas aquí aquí al ladito de mis labios porque aquí es donde voy a estar poniendo los dientes voy a estar tratando de dibujar lo más parecido a una calavera, voy a estar haciendo las facciones de una calavera también voy a estar haciendo los dientes y todo lo demás aquí estoy poniendo maquillaje en mis labios y voy a difuminarlo muy bien mi bebé acababa de terminar de comer así que la tuve que poner a repetir también pinté mis labios de negro por la parte de adentro solamente como una línea aquí estoy haciendo los dientes y no me estoy preocupando mucho por hacerlos así perfectamente porque pues una calavera obviamente no tiene los dientes muy bien hechos que digamos así que pues no se preocupen si no les quedan lo más perfecto o lo más parejito así que pues ya está listo y ya está listo y ya está listo voy a estar rellenando los dientes con esta pintura blanca que yo la compré en una tienda donde venden disfraces para Halloween y no Gracias por ver el video. Y aquí estoy remarcando más el color negro con una pintura negra que compré también en la tienda de Halloween. Voy a estar tomando una sombra color guinda y la voy a estar aplicando aquí en esta facción como del huesito. Gracias por ver el video. Estuve marcando el huesito de la nariz con un delineador negro y también lo estuve rellenando todo. De esta paleta de Morphe la 15D si no me equivoco voy a estar tomando este color cafecito y lo voy a estar utilizando para hacer un poquito más oscura la sombra que puse anterior. Y pues aquí yo estoy improvisando chicas porque pues no sabía muy bien qué hacer y pues estoy utilizando nuevamente el color vino y lo voy a estar poniendo aquí debajito para darle como más sombra. Vamos a tratar de difuminar muy bien estas sombras para que así no se mire mal. También voy a aplicar la misma sombra en esta parte de la cara, voy a estar aplicándola y difuminándola muy bien. Yo le puse estas líneas negras para que no se mirara muy simple, obviamente tú le puedes agregar lo que tú quieras para que se mire más bonita tu calavera. Aquí lo que estoy haciendo es tratando de darle el efecto de como si estuviera partida o como si estuviera con esas partiduras ahí abajito así que estoy haciendo unas líneas muy delgaditas. Y pues mi niña estaba empezando a llorar así que pues la agarré para que no llorara y así me dejara terminar mi trabajo. Y pues déjenme decirles que ya tiene un mesecito de vida y pues estoy muy agradecida con Dios por haberme mandado esta linda bebé. Y para que no se mirara tan simple también apliqué estos brillos, los apliqué en los dientes y puse una que otra línea por ahí. ¡Suscríbete al canal! También estoy poniendo una línea de brillitos de glitter por encima de la otra línea negra. Y pues ustedes pueden cambiarle el color si este color no les gusta, pueden agregarle más cositas para que así tengan como que ese toque personal de ustedes. Y pues yo lo estuve haciendo de esta manera porque mi idea era hacer algo simple y sencillo y muy fácil de hacer para todas ustedes. Aquí también estoy poniendo esta sombra para darle sombra a este parte de aquí porque también voy a estar tratando de remarcar los huesitos del cuello y del pecho. Si ustedes tienen una corona de flores o de rosas quedaría súper bien con este maquillaje. Yo no tenía una a la mano, no tenía rosas ni flores, así que pues yo decidí dejarla así, pero pues ustedes se las pueden agregar para que se mire más bonita. Y pues como les dije aquí estoy marcando los huesitos con esta pintura blanca. Y pues esto ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado mucho este tutorial de maquillaje para Halloween. No olvides suscribirte a mi canal y también activar la campanita para que cada vez que suba un video te avise YouTube y así no te pierdas de ninguno de mis videos. Y pues sí, esto ha sido todo por el día de hoy, nos vemos hasta la próxima, los quiero muchísimo, bye bye.